Y de repente, ¿cómo pasas de ser esta mujer exuberante, sexy y a la comedia? Porque me caso y la verdad es que eso se lo debo a mi ex marido. Él me descubre, porque pues al no haber lana yo tuve que ver en que me empezaba a mover a trabajar. Dejaste de trabajar en eso y me casé. Y te casé. Y me dediqué a la casa y todo muy bonito, pero no a ver, no. ¿Y tu marido no tiene chambo o qué? Sí, pero tiene un vicio, le gustan los perros de exposición. Entonces estábamos llenos de bóxer, llenos de bóxer. Lindísimos, ¿eh? Pero el dinero, el mantener, el competir. Muy caro. Son una belleza. Son una belleza. Los bodias, muy niñeros, entiendo que los bóxer, ¿no? Niñerísimos, tiernos, pero compraba perros. Muy babosos. No, ellos no. No, no, no. No, el baboso era mi marido que los compraba. Él era el baboso. Porque compraba perros de 30, 40 mil pesos y el alimento y todo. Un día llega con una caminadora, señor, parecía una nave espacial, la caminadora. Y yo, guau, le digo, ¿y eso? Y me dijo, ¿para ti? Digo, no, pero pues a mí ni me gusta caminar, hermanito. No, ¿para que hagas ejercicio? No, era para los bóxers. Para que no salieran a la calle a caminar. Porque se podían enfermar. Entonces, los perros, porque tienen porte, los perros de pedigrí, tienen mucho porte. Bueno, porque era un negocio, en todo caso, lo hacía por inversión. No, hombre, este loco compra un circo y le crecen los enanos. No, tenía una suerte. Perro de pedigrí, de eso Adi sabe mucho, tiene... Ahí tengo una perrita. Tiene una perrita. Son lindos. No, pero sí es de pedigrí. Es adoptada, es rescatada. No me dijiste que es de pedigrí. La tutía, sí, es una raza muy poco conocida. ¿La tutié? Tutía se llama. La tutía. Ay, qué bonita de esta. No, yo los amo. Y a todos los perritos los amaba yo, aunque vivía con ocho bóxers. Y dije, tengo que hacer algo. Ajá, claro. Y siempre me invitaban a las fiestas para que echara relajo. Entonces, yo iba a las fiestas y ya tomaba sanduichitos de los que quedaban para el otro día, para el sándwich, para mi chamaca y todo eso, ¿no? Y una amiga me dijo, oye, ¿por qué no amenizas fiestas? Ah, pues órale. Empiezo a amenizar fiestas, despedidas de soltera. Hacía yo hasta los, este... Los adornos. Los adornos. Sí. Y un día vine acá y vi un molde de ya saben qué. Y hacía yo también la gelatina de ya saben qué para las despedidas. Sí, de aquel asunto. De aquel asunto. Y se me vendía mucho. Entonces, ahí también ganaba yo mucho dinero. Y el negocio. Y hasta que fui con Carlita de la Cuesta, que era conductora de Televisa Puebla, había yo sido mis de su hija en una de mis tantas chambas, le dijo, oye, como que necesitan un comediante. Y ahí fue cuando ya empecé. Oye, ¿sabes qué? Ha de haber sido como la primera vez que yo voy a una fiesta donde estaba Juan Carlos Casasola, antes de que empezara la guerra de chistes, y Casasola se suelta a contar chistes y Casasola. Y me dijo, no vuelvo a ir a una fiesta que no vayas tú. O sea, era el que ameniza la fiesta, se aventó una hora y media de chistes, entonces, ja, 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 ja. Y después, tiempo, como dos años después, nació la guerra de chistes. Un beso a ti, Juan Carlos. Así empecé. Pero no hay miedo, de repente, cuando tú sabes que puedes ser cómica con tu círculo cercano, y de repente, cuando vas a un lugar, pues, dependes de los ánimos de las personas, del ambiente. ¿Cómo se rompe ese miedo? Sí, fíjate que he tenido shows hace, en el 2019, en una comida para 5,000 personas, señor, de una llantera, sentí que me iba a desmayar. ¿Por qué? Del temor. Del nervio. Del nervio. ¿Te ha pasado con un público muy difícil? No, hasta eso, yo, como era Día de la Virgen, dije, virgencita, cuando iba yo al escenario, llévame de tu mano, ahora sí, desde el cielo, una moza, iba yo temblando. Pero las personas reaccionaron. Cuando no reaccionan... Ajá, ¿qué haces? Pues, me bajo de la escena. Gracias. Gracias. Hay público, lo digo con mucha humildad, señor, pocas veces nos ha pasado, pero sí nos ha pasado a todos. Cuando el público, y dicho por compañeros grandes, sin agravar, por supuesto, no quiere reaccionar, ya no hay mucho por hacer. Claro. Hay público que con nada lo puede uno mover, yo me pongo en cuera, que no van a hacer nada. Y es el día, la gira, ¿a qué se debe? Hay público como que en todo... Gran misterio, ¿no? Sí, como que todos se juntaron, y yo luego sí les digo, oigan, los trajeron a producto de gallina o qué cosa, ¿no? Este, ya. Entonces, bueno, muchas gracias. Llámame. Bueno, sí, ¿para qué le sigue uno? ¿Y te ha pasado que no te quieren pagar? ¡Lá! Oye, Betina, a ver, tú te forjaste a trancar, te digo, porque no vienes de una familia artística. No, no, señor. Entonces, tú tuviste que aprender, y seguramente, ahora, a ver, 50% cuando se va a hacer contacto, y una hora antes de subirme al escenario, la otra parte. Ah, claro. Porque si no, ¿cuántas veces no te veo en la cara? Hombre, señor, muchísimas veces, un día estaba yo en un teatro de pueblo, y me dice el que me llevó, este, Olguita, llevas para arriba, y yo, oye, mi dinero, ahorita, yo no te voy a quedar mal, Olguita. Ok, estoy en pleno escenario dándome show, cuando veo cómo se va, ahora sí como en tic-tac, y se marchó, se marchó a su barco, y jamás lo volví a ver. No me digas. Jamás lo volví a ver. Oye, ¿y cómo es este proceso de armar tus rutinas? Porque ha de ser, me imagino que muy laborioso, y has de tener que estar refrescando cada cierto tiempo las rutinas, porque vas a los, de repente, toca los mismos estados, o países, o lugares, y hay que cambiar. ¿Cómo es ese proceso de sentarse y decir, ja, 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 está chistoso, no? Mira, mira, mi rey. ¿Pruebas micrófono? Este, no, van personas y lo prueban antes que ya. Como se dice. Este, pero, lo que hay, hay chistes que ya están, que no los puedes mover, porque sabes que son con lo que rompes, ¿sí? Pero van metiendo temas de actualidad. Claro, y ahorita mencionabas el tic-tac y demás, ¿qué onda con ese tema de la red? ¿Te has subido también este barco? Fíjate que va. Te falta ahí. Me falta. ¿Por qué? Oye, mija, te voy a decir algo. Hoy por hoy, creo que dos de los cómicos o comediantes más cotizados son, digo, a pesar de que han hecho cabaret, egresados de las redes sociales, un franco escamilla. Y nuestra querida India. Y otra es la India. Y la India. Y otra es la India, Yuridia, que están súper cotizados. Muy buenos. ¿Por qué? Porque lo han sabido hacer. Y hay de la old school, de la vieja guardia, que lo están haciendo y les está yendo a Rogelio Ramos. Que le va muy bien, ¿verdad? Que a Rogelio le va todo a dar. Le va muy bien. Es muy bueno también. O es este, yo, para mí justo es uno de los mejores, Kai. Es muy bueno. Pero, ¿sabes qué? Tienes que hacer ese crossover y tienes que entrar duro y fuerte. Por favor, alguien que me esté viendo que lleve redes, contácteme. Por favor. Yo te pongo. ¿Sí? ¿Te verás? Gracias. Por favor, este, porque es lo único que me hace falta y ya luego voy a venir así de, ¿qué pasa? Ya, sin interés.